Los delincuentes fueron baleados por la policía luego de haber asaltado esta estación de servicio ubicada en Ribera y Soca. Dos de los cuatro ladrones llegaron caminando, mientras que los otros usaron un auto blanco que minutos antes habían robado en otra estación de servicio a la que también rapiñaron en la Rambla y O'Higgins. Ocurrió durante la madrugada del lunes. Mientras que los que iban en el auto se hacían cargar el tanque de combustible, los otros dos irrumpieron en el autoservice y se llevaron monedas para la máquina de café, golosinas, cigarros y cajas de whisky, además de 20.000 pesos de la caja. Fugaron los cuatro en el auto, pero en la zona de Parque Valle fueron avistados por un móvil de radiopatrulla. Se produjo un intercambio de disparos con la policía y dos de los ladrones fueron baleados. Uno de ellos recibió tres impactos de bala y está internado grave en el hospital Maciel. Los otros tres ya fueron reconocidos por las víctimas del asalto.